Ahora jóvenes vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar la práctica de copiar, mover, eliminar y restaurar archivos y carpetas de la papelera de reciclaje. Para poder realizar esa práctica necesariamente yo tengo que tener mi estructura de carpetas para poder practicar. Por lo tanto fíjense que yo aquí tengo los archivos compartidos que hemos creado inicialmente y también tenemos la carpeta de prácticas de Windows, ¿están de acuerdo? Entonces para recordar decíamos que si yo quiero copiar estos archivos a otra carpeta ¿qué tengo que hacer? Primeramente tengo que seleccionarlo, una manera es hacer un clic continuo y arrastrarlo y seleccionarlo de esa manera para seleccionarlo. La otra manera es utilizar la tecla control y ir haciendo clic en aquellos archivos o carpetas que yo quiero copiar o mover, en este caso copiar. Entonces le decimos control C o clic derecho, le decimos copiar, vamos a la carpeta destino, hacemos un clic derecho y le decimos pegar. Miren y con eso ya tenemos todo lo necesario, ya está copiado lo que estábamos queriendo copiar. ¿Cómo sé que ha copiado? Porque aquí tenemos el origen y aquí tenemos la copia, miren, copiado. Así que debería hacer esa actividad de esa manera. Ahora jóvenes, siguiendo con la práctica vamos a eliminar archivos, pero más que todo vamos a vaciar la papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque vaciar la papelera de reciclaje me va a permitir liberar despacio también mi disco duro. ¿Cómo lo hago eso? Hay varias maneras de poder vaciar la papelera de reciclaje. Una de ellas es directamente haciendo clic y decirle que quiero vaciar la papelera de reciclaje. Pero en este caso yo voy a abrir la papelera de reciclaje para ver sus archivos. Miren, fíjense que aquí tenemos varios archivos que han sido eliminados en algún momento. Si yo quiero ver la fecha de eliminación, hago clic aquí en fecha de eliminación y puedo ver de que el día de hoy a las 3 con 4 minutos se eliminó el clásico cell control. Y también una carpeta en el día 13 del 3 del 2023 a las 13 con 10. Pero también yo puedo ver las propiedades de la papelera al igual que hemos visto lo otro, ¿sí? Y en la propiedad de la papelera hay una opción que no está activa normalmente y es la que dice mostrar cuadro de diálogo. Mostrar cuadro de diálogo hace un alto, me hace una pregunta por si quiero o no quiero mover el archivo a la papelera de reciclaje. Dale un eliminado lógico. Entonces, normalmente esto debería estar activo y obviamente pulsar aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Eso debería realizarse. Vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos eso? Clic derecho, propiedades y activo. La opción que dice mostrar cuadro de diálogo para confirmar eliminación. Luego vemos que la unidad de datos y programas tiene ya una cantidad de espacios disponibles asignados por defecto para ir guardando los archivos que están siendo eliminados. Se pueden cambiar, pero bueno, no es nuestra intención cambiarlo. Simplemente se puede cambiar. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a eliminar los archivos de la papelera de reciclaje? Hago un clic derecho y le digo vaciar papelera de reciclaje. Cuando hago clic, me dice que se va a eliminar los archivos. Recordarles, joven, que una vez que se vacía, no es tan sencillo recuperar esos archivos. Se requiere un software especial y además de eso, obviamente la intervención de alguien quien sepa hacer eso. Le decimos que sí, que se borre todo y automáticamente eso se borra. En caso que no se actualice la ventana, como por ejemplo ahorita, ¿qué hago? Hago un clic derecho y le digo actualizar. Entonces Windows tiene un problemita en eso de la actualización. Y entonces a veces, como yo no sé, sigo haciendo clic derecho, sigo vaciando, pero obviamente ya está vaciado. ¿Ya me acuerdo cómo se vacía? Clic derecho y le digo vaciar la papelera de reciclaje. En este caso está vacío. Una vez que hacemos eso, simplemente podemos cerrar esto. Vamos a nuestra carpeta de práctica y yo puedo hacer lo siguiente. Podría eliminar alguno de los archivos. Por ejemplo, con la tecla control selecciono este, selecciono este otro. Puedo seleccionar el de aquí y así sucesivamente. Voy a seleccionar varios archivos para eliminar. Con la tecla control para eliminar de un solo saque. Vamos a hacer eso. A ver, vamos a eliminarlo. Eliminamos, nos dice quiere eliminar. Y decimos que sí. Cuando lo elimino, voy a la papelera de reciclaje. Abro y fíjese que ahí están los archivos que acabo de eliminar. Estos archivos que acabo de eliminar, obviamente no se encuentran aquí. ¿Cómo los restauro? Tengo que hacer un clic derecho y decirlo restaurar. Entonces fíjese que el Excel, archivo Excel, ya ha vuelto a su lugar. Miren, ahí está. Y así podría yo restaurar uno por uno los archivos que he eliminado. Miren, ahí está el otro archivo. O también podría yo seleccionar todos los elementos que quiero restaurar. Hago clic derecho y se restaura. Entonces esto es como cuando usted botó algo en el basurero, ¿no? En el cesto va y lo recoge, ¿no? Lo plancha bien bonito, ¿no? Escucha la foto de la chiche, ¿no? Y entonces no lo bota ya, ¿no? Entonces lo mismo pasa, ¿sí? Entonces, con estos jóvenes hemos practicado cómo restaurar, cómo eliminar archivos. Ahora, jóvenes, una vez que hemos practicado el eliminar y el restaurar archivos, vamos a actualizar esta ventana. Le decimos, ah, y vamos a mover algunos archivos, ¿sí? Y vamos a mover de esta manera. Yo tengo archivos en archivos compartidos. Fíjense que este dice Excel. Yo quiero que se vaya a la práctica de Excel. Una manera de poder mover es hacer clic derecho, decirle cortar, ir a la carpeta Excel, hacer un clic derecho y pegar. Una manera. La otra manera de poder mover es, por ejemplo, este dice Word. Hay dos de Word. Los selecciono, los dos de Word. Y hago un clic continuo y arrastro y voy donde Word y lo suelto. Y voy a ver que eso está en Word. Mire. De vuelta voy y digo que este es de PowerPoint. Agarro un clic continuo, voy a la carpeta de PowerPoint y lo suelto. Y de esa manera, jóvenes, he movido las prácticas de Word, de Excel y PowerPoint. Y en archivos compartidos ya no hay ni un archivo.